En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La designación de los 24 representantes de la Federación y el relevo de varios delegados federales representa la defenestración del Gabinete de Fausto Vallejo y evidencia el alto grado de desconfianza de Enrique Peña Nieto. Hacia el gobierno y hacia el prismo local, destacó el dirigente estatal del PRD, Víctor Baez Ceja. Dijo que la Federación asume el gobierno en Michoacán y con ello busca retomar el rumbo perdido debido a la inoperatividad del Gabinete Estatal, el cual solo se limitará a cobrar su quincena sin trabajar. Indicó que las acciones del gobierno federal en Michoacán buscan plantear vías para recuperar la paz y seguridad en el Estado para que se retome el desarrollo productivo y relanzar la economía y son bienvenidas las decisiones que están haciendo la Federación por la Entidad. Ahora faltan las inversiones, la generación de empleos y el reforzamiento de la vocación productiva, enfatizó Baez. Con información de redacción, informa Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!